Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 Y como veis en pantalla estamos en el New Super Luigi U De la Nintendo Wii U Juegazos de los que te diviertes toda la vida Y venga, os acordáis que íbamos ya a pasar al siguiente nivel A las dunas pasteleras Muy bien, dunas pasteleras pues ahí lo tenemos Parece ser que sea un pelín más largo pero no lo sé Así que venga, comenzamos El primero es Ojo de desierto en obras Que no me acuerdo, mira que juego este juego también Pero no me acuerdo Bueno, tenemos aquí al Yoshi Eso es buena señal Ahí está, perfecto Vale, que se le acabe esto Ya tenemos el primero El primer este como se llame, coño Madre mía Ah, otra moneda Perfecto Ah, corre Uff Pues no sé qué decirte Pero Uff Voy por arriba, voy por arriba que no me fío nada Vale, aquí hay algo No, no lo sabía que me iba a dar Vale, repetimos Que creo que Buah, ya no puedo Ya no puedo Tenía las tres estrellas Nah, ni de coña Adiós Yoshi No Yoshi se me ha ido Ahora como consigo yo las estrellas estas La primera es más fácil Me cago en la puta Vale Quiero conseguir aquí esto No No Ahí está Es una vida Yo quiero crecer No Pero Me cago en la puta Nada, voy a crecer Voy a ver si tengo por aquí algo A ver Un momento Nah, pero yo no quiero esto Bueno, seguimos Va, seguimos Y si vemos que no podemos conseguir las monedas Pues las dejamos aquí Vale Pasamos aquí La primera siempre es fácil Uff Joder Si me da el mismo sitio, tío Joder Macho Y vamos tres vidas ya aquí A lo tonto, eh Todo por las putas Monedas Estrella Vale Ya sé Donde tengo que Parar Y donde no Por ejemplo Ahora tirar esta Aquí es donde me jodía Ahí estamos Perfecto Vida Y Perfecto ¿Qué me da? Ah, que está aquí Uy, que susto Vale, vale Bien, bien, bien Esto está muy bien Esto está muy bien Vale, bien, bien Bien, bien Perfecto 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 Vamos Sí Uff Y encima con las tres monedas Estrella Y con vida Que he tenido que conseguir Así que Perfecto Perfecto Este nivel Vale Vamos a la derecha Ah, sí Ya no me acordaba de esto El cacoazapo Pero no voy a poner No me apetece Ah, sí Mis cositas No sé qué No A ver Ay, qué tragedia Ahí tenemos el cacoazapo Se va a meter en el primero Nada Ahí te vas a quedar De momento Te vas a quedar ahí Sí, sí Muy guay Venga No te quedas ahí pasmado Pues ves tú Yo no voy Vale Nosotros vamos a tu casa Vamos a tu casa De momento A ver si podemos A ver qué Qué me puedo llevar Vale Vamos para allá Concentración Vale Están Segundo Y cuarto Pues yo tengo que ir Al primero Y tercero Primero Y tercero Correcto Vamos a cerrar Un montón de la ventana Que se oyen mucho Los perros Y aquí también Perfecto Pues sale Y conseguimos Una estrella Muy bien Y una vida Claro Creo que la vida No me acuerdo Vale Vamos a la izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Derecha Esta gruta Está que muerde Bueno Y hay que ir por abajo Hostia La estrella Qué bueno No me lo esperaba Pues ala A correr Vale Tranquilos 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 Vale Aquí conseguí esta moneda Sí Muy bien Vale Llevamos dos ya A lo tonto Hostia Yo sí Perfecto 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 Que no me fío nada Vale Venga Soy pequeñito Pero llego hasta arriba Sí señor Llego hasta arriba Como tiene que ser Otra vida más Dos monedas La verdad que no está mal No está mal Dos monedas No sé dónde está la tercera Que no me da ni cuenta Que tío ¿Recto o la izquierda? Pues vamos a tirar a la izquierda No sé qué hacer Si tirar a la izquierda No Voy a pasarme el juego entero Y luego iré a por los niveles Que Que me haya dejado por el camino Así que Vamos a llevar Vamos por aquí Vamos a la torre Remolino Vale 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 Esto era así 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 Hay una moneda Uff No me he acordado Que estaba la moneda ahí Bien Nos esperamos A que este salga para allá Cogemos esto Ahí estamos A ver aquí que era A ver un momento Ah Pero joder No 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 Hay que volver otra vez Hay que volver otra vez Bien Vamos que te caes Uff Vale Perfecto Dos monedas ya Esto está muy bien Por aquí Por aquí Ay me he caído Ay que me matan Me matan No Si es que me he precipitado Me tiene que haber esperado Nada Volvemos a empezar Venga Lo malo que De pequeño Es que no hay que hacer Si hacer es la torre O ir aquí Yo creo que sería mejor Que volviera aquí Y luego hiciera la torre Pero no No vamos a ir aquí No vamos a ir a pasar el juego Primero Y luego iremos a todo lo que No hayamos Jugado Venga Torre Remolino Vamos para allá Vale Subimos Moneda Ya Conseguida Perfecto Rapidito Si señor No Que buen Todo La moneda la tenemos ya Ahora solo nos limitamos Joder Me he vuelto a caer Concentración Tranquilos Cuidado Y Vale Vale Ahora vamos a lo que En verdad Joder Venga Vale Bien Bien Y conseguido Si Ya está Ya está Ya está Tranquilos Tranquilos Eh No hay Ah Si 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 Que ahí Vale Perfecto Entramos Dentro Y vamos a ver Que es lo que Lo que nos encontramos Por aquí Quien era Ah bueno Este es el de siempre Vale El de las torres Me imagino que ahora O saltará O O Le saldrán alas Yo que sé Pero algo le sale Son símbolos de la play Ahí Me caigo encima Perfecto Perfecto Y este saltando Ahí está Si señor A la primera Y con las tres estrellas Eh Monedas estrellas Perfecto Perfecto Si señor Vamos a ver Voy a ver Mientras cuanto Tiempo Tengo Llevamos ya Vale Bueno Buenos minutos Lo vamos a dejar aquí Bueno Ahí vemos como está Actualizándose El camino Y tenemos Una cinemática Vamos a ver Que es lo que sucede aquí Como siempre Están ahí Rodeando Esto ya lo vimos En el New Super Mario Bros. U Rodeándola Con una nube Morada Misteriosa Ahí en el castillo Y Y nada Vamos a ver Aquí Pone guardar Perfecto Y Vamos a dejar aquí el vídeo Así que como siempre Like, comentar Comparte mis vídeos Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo